Divorcio Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Pero si te diré que como yo te amaba nunca encontrarás Hoy me tocó sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me tocó sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Divorcio tú me pides, divorcio tú me pides, divorcio te daré, porque mi amor no te lo he vendido Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Si me casé contigo fue porque te amaba con todo mi ser Y que me has hecho mujer matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Y que me has hecho mujer matándome de tristeza, menospreciando el amor que te di Pero si te diré que como yo te amaba nunca encontrarás Hoy me tocó sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer Hoy me tocó sufrir las amarguras, pero mañana será un nuevo amanecer 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 Amanecer ¡Gracias!